Teólogo defiende lo indefendible y asegura que las bendiciones nuevas, esta innovación pastoral, que por alguna misteriosa razón se le pasó a la iglesia por los últimos dos mil años, tanto que se tuvo que hacer esta innovación pastoral, se nos dice, según este teólogo, que creo que también es un sacerdote, son sana doctrina, son parte del magisterio y la verdad, dice el teólogo, que no hay razón para que exista la confusión, que todo se trata de una necedad de no realmente entender el documento. Es increíble cuando tenemos a la mitad de los obispos levantando objeciones, tenemos cientos de sacerdotes haciendo lo mismo, tenemos teólogos, tenemos laicos, catequistas, gente envuelta en el servicio de Dios, gente que ama su fe, ama su iglesia y se les descarta diciendo que se trata de una confusión innecesaria, y que simplemente no están comprendiendo el documento porque no lo han leído bien. Y esto no solamente viene de teólogos como el que estaremos viendo a continuación, sino que esto también viene de diferentes personas en la jerarquía, ¿no? Lo hemos escuchado de obispos, de cardenales, creo que el mismo cardenal Fernández ha dicho en varias ocasiones que se trata de un apresuramiento, de una falta de entendimiento, que no estamos comprendiendo el documento y cosas de esta naturaleza. Vamos a estar haciendo este análisis. Tengo el video que vamos a estar analizando. Vamos a recordar lo que nos dijo también un buen obispo sobre este problema que tenemos, que se ha vuelto a pronunciar. De hecho, vamos a estar viendo diferentes materiales que yo creo que van a traer más claridad. Yo sé que estamos cansados de estar escuchando sobre este tema, pero como lo dije cuando recién nos aventaron la bomba, aquel 18, si mi memoria no me falla, fue 18 de diciembre, 18 o 19 de diciembre. Yo les dije, esto solo es el comienzo. Les dije, esto, o sea, no hemos visto absolutamente nada porque solamente fue la publicación. Obviamente yo me estaba refiriendo a todos los eventos que yo ya veía venir y que van a seguir viniendo. Hay gente que dice, bueno, ¿hasta cuándo pararán de hablar de este tema? Pues que no hemos ni empezado. Esa es la verdad. Lastimosamente, dolorosamente apenas estamos en el comienzo. Mientras este documento siga vigente, se van a seguir perpetrando las cosas que estamos escuchando de diferentes países sobre las cuestiones que ya están sucediendo, los escándalos. Mientras el documento esté vigente, esto va a seguir sucediendo. Y nosotros, como nos importa la fe, no podemos permanecer indiferentes, no podemos voltearnos para el otro lado. Así que mientras sea necesario, vamos a estar tratando esto tan delicado. Quiero pedirte que le des like. Ayúdame a llegar a más personas. Recuerda que tú perteneces a grupos y redes que yo no. Por lo tanto, yo no puedo llegar, pero tú sí puedes llegar a ellos. Comparte, dale like. Si eres nuevo en el canal, te invito cordialmente a que te suscribas. Es gratuita la suscripción. Y comenzamos ahora. Con Monseñor Munilla, ahora pues hace una petición pidiendo pues que se retiren, que se retracten de fiducia suplicans por el caos que ha creado. Si bien no se ha puesto el énfasis en los problemas con la moral, se está usando el fruto, el caos ocasionado, los resultados, no tanto el contenido problemático con el asunto moral, sino los efectos tan nocivos y tan negativos que ha provocado. El documento, como ya estábamos leyendo, el obispo José Ignacio Munilla, destacado prelado español de Orihuela, Alicante, dijo que la solución a tanto caos provocado por fiducia suplicans es que el Papa Francisco se retracte. Es decir, el documento obviamente tiene la firma del Papa Francisco. Esto es de lunes 4 de marzo y continúo rápido con el artículo para irnos al análisis del video. Recuerden que tenemos un video que vamos a estar analizando donde un teólogo intenta defender lo indefendible. Y el artículo continúa diciendo, un obispo español ha pedido al Vaticano que retire fiducia suplicans debido al caos que ha creado. Ante tanto caos, dice Monseñor Munilla, tenemos indicios suficientes para concluir que la solución es rectificar, es decir, retirar fiducia suplicans, escribió en X antes Twitter. El obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla. El obispo Munilla respondió a una declaración del metropolitano ortodoxo ruso Hilarion Alfeyev de Budapest y Hungría que condenó fiducia suplicans por su alejamiento de la moral cristiana. Y ahí está el Twitter, el ex, ahora le llaman así, ¿no? El Twitter de Monseñor Munilla dice así, ante tanto caos generado, tenemos suficientes signos para concluir que la solución es rectificar, es decir, retirar fiducia suplicans. Era suficiente el responsum del año 2021 en el cual, esta parte me encanta, qué bueno que Monseñor Munilla esté enfatizando esto, que ya en el responsum, en la respuesta del 2021, donde se dijo no, no y no, no podemos bendecir el pecado, pero vean lo que está resaltando Monseñor Munilla, dice, en el cual ya estaba incluido cuánto de positivo hay en fiducia suplicans. Acá regreso con ustedes. Entonces, realmente, por donde quiera que uno analice esta situación, uno rápido se da cuenta que era totalmente innecesario este documento. El pueblo de Dios, como se maneja ahora mucho con la sinodalidad, el pueblo de Dios nunca pidió esto. Nosotros sabemos que esto viene a las presiones que han estado ejerciendo particularmente ciertos países, ciertas sociedades europeas. Vamos a traer el video de este teólogo que, más allá de que sí pronunció algo que no le gustó, pero al final es irrelevante porque termina defendiendo la legitimidad de esta innovación pastoral, de estas, entre comillas, bendiciones. Vamos a traer el video, vamos a ver de quién se trata. Muchas personas recibieron el documento fiducia suplicans firmado por el Papa Francisco como un regalo de Navidad, muy bienvenido, y otros como una burla. Algunos dijeron, la ideología de género le ha dado una bofetada a la iglesia, la doblegó, el adulterio triunfó, las uniones homosexuales triunfaron sobre la doctrina de dos mil años de iglesia. Vamos a recordar, comencemos con la información, recopilamos para usted. Muy bien, para darles aquí un poco de precedente, estamos analizando una entrevista que están haciendo en un programa de televisión, un programa católico en México, y se está entrevistando a un teólogo. Estaba tratando de discernirse al sacerdote porque veo como si trajese el cuello clerical, pero como no tiene el distintivo del negro con el blanco, no estoy 100% seguro, pero le alcanzo a ver una especie de cuello clerical. Perdón, yo sé que típicamente los sacerdotes tienen una vestimenta muy distintiva, que rápido uno se da cuenta, sin batallar, que son sacerdotes. En este caso no logré discernir. Sé que es teólogo católico, y si no me equivoco, parece ser sacerdote. Bueno, el punto principal es que este teólogo es miembro de una comisión internacional teológica formada por uno de los dicasterios del Vaticano. Es algo que es una iniciativa, por así decirlo, es una iniciativa directa del Vaticano, y uno de los teólogos que pertenecen a esa comisión internacional teológica es el que vamos a estar escuchando expresando sus opiniones, pero para ser así directos, su defensa, su defensa de esta innovación pastoral, de estas bendiciones. Así es de que vamos de regreso al programa. ¿Cómo fue este asunto, ese documento, las bendiciones a homosexuales, las bendiciones a divorciados vueltos a casar? ¿Qué ha sucedido hasta ahora para conocer de qué se trata? Recordemos. A pesar de que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe había establecido en el año 2021, en respuesta a una duda presentada, que la Iglesia no tiene el poder de dar la bendición a uniones de personas del mismo sexo, el 18 de diciembre de 2023, el ahora llamado Dicasterio para la Doctrina de la Fe, emitió una declaración bajo el nombre de Fiducia Supplicans o Confianza Supplicante, mediante la que permite a los sacerdotes católicos bendecir a las parejas que se hallan en situación de segundas nupcias o adulterio y a parejas del mismo sexo. El documento fue aprobado y firmado por el Papa Francisco. Fiducia Supplicans permite a los sacerdotes pronunciar bendiciones espontáneas a parejas en situación irregular que no han recibido el sacramento matrimonial y a parejas de homosexuales, aunque establece que este tipo de bendición informal y espontánea no es un sacramento ni un rito de la Iglesia Católica, por lo que no ha de hacerse en ningún acto litúrgico. El documento, que ha inconformado a varias conferencias episcopales de todo el mundo, no prevé cambios con respecto a la institución del matrimonio en la Iglesia, entendido únicamente como la unión entre un hombre y una mujer. A casi tres semanas de haberse publicado, el mismo dicasterio tuvo que presentar una nota aclaratoria para establecer que este tipo de bendiciones no pretenden justificar algo que no es moralmente aceptable, que ni siquiera es un visto bueno ni una ratificación de nada, sino únicamente la respuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios. Eso dice el documento, Padre Mario Ángel, pero cada uno dice hoy lo que... Un comentario breve antes de escuchar aquí la intervención del teólogo sobre esto que lo escuchamos a menudo, ¿no? De que solamente se trata de una respuesta pastoral, no se está bendiciendo la unión, solo se está bendiciendo a dos personas que se aman, paréntesis que se casaron al civil, paréntesis que tienen niños adoptados, paréntesis que toda su vida está planeada para vivirla de manera permanente, paréntesis que no se trata de personas que están realmente luchando contra algún pecado personal. Eso la Iglesia tiene dos mil años ayudando a los penitentes, tiene dos mil años ayudando a los que están batallando, no solo contra este pecado, contra cualquier tipo de pecado. Pero jamás en dos mil años la Iglesia ha practicado lo que hoy se está proponiendo a manera de innovación pastoral y luego todavía se le quiere disfrazar de una respuesta pastoral. Oye, entonces, ¿qué es estando a entender? ¿Que por dos mil años la Iglesia no ha respondido pastoralmente ante esta situación? ¿Que por dos mil años la Iglesia no ha acompañado a los penitentes? ¿Que por dos mil años la Iglesia no ha tenido el discernimiento y el acompañamiento y el ayornamento? Bueno, el último de ayornamento, ese sí es cierto, la Iglesia nunca lo había tenido tampoco, ¿no? Pero, ¿qué es estando a entender? ¿Que por dos mil años la Iglesia ha sido realmente no pastoral, realmente no acompañado, realmente ha sido rígida? Es curioso porque si tú analizas los artículos que se publican para defender fiducia suplicans, siempre sin excepción le tienen que dar duro, como dice el dicho, ¿no? Duro y en la cabeza a lo que ellos llaman grupos ideológicos, grupos rígidos ideológicos. Ya sabemos a quién se están refiriendo, pero lo que no se dan cuenta es que también están dando a entender que por dos mil años la Iglesia se mantuvo en una posición así, como ellos la llaman, ideológica, rígida, no pastoral, no misericordiosa. Por favor, ¿a quién le quieren ver la cara? Obviamente no se la están viendo a nadie y sobre todo, como dice San Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Vamos a continuar. Les pido a los que van llegando que le den like. Quiere entender del documento y muchos se la sacan o justifican diciendo, es que se trata de bendecir a las personas. En este caso es un documento de un ente auxiliar. O sea, este no es un documento pontificio, no es un documento apostólico. Pues auxiliar para el magisterio, pero no llega a tener el valor, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El gran teólogo medieval, que también en la fe hay jerarquías de fe. Hay jerarquías, ¿verdad? Entonces hay que ubicar en qué nivel de la jerarquía de la pronunciación de la fe estamos, ¿no? No es la infabilidad, infalibilidad del Papa, sino un documento para la vida práctica y así lo debemos ver. Tanto que dos años antes... Muy bien, aquí un comentario. Yo creo que lo que no está en discusión es que este documento no está en discusión si es o no es infalible. Eso está totalmente fuera de toda discusión. Todos al menos estamos de acuerdo en que este documento está lejísimos de ser infalible, está lejísimos de ser parte del magisterio ordinario universal. Que no se confundan, no se confundan, porque algunos no entienden lo que afirman. Cualquier documento que sea emitido, sobre todo si se tiene la firma del Papa, se entiende que es parte del magisterio del Papa, lo que el Papa prueba, lo que el Papa enseña, lo que el Papa promueve. En ese sentido hablamos de un documento que es magisterio, pero no es lo mismo cuando hablamos del magisterio ordinario universal. Tú dirás, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que el magisterio ordinario universal es aquello que ha sido enseñado siempre, en todas partes y por todos. Si algo no cumple, si una enseñanza propuesta no cumple con estas tres notas, con estas tres marcas, con estas tres características que ha sido enseñado siempre por todos y en todas partes, no se considera que forma parte del magisterio ordinario universal. Ah, entonces fiducia se dice que es magisterio porque fue emitido y aprobado por el Papa, pero no se sigue que lo que propone fiducia sea parte del magisterio ordinario y universal que los católicos siempre hemos creído. Por supuesto, de hecho, desde el momento que se habla de una innovación pastoral, ya tienes allí la respuesta. Algo que es una innovación pastoral y que sobre todo sobre un elemento que toca la moral, obviamente no es algo que ha pertenecido al depósito de la fe. No es, no pertenece, no forma parte del magisterio ordinario universal. ¿Por qué? Porque no ha sido la innovación de fiducia, no ha sido enseñada siempre por todos y en todas partes. Entonces digo para distinguir, hay que hay que distinguir. El que no distingue se confunde. Aparte me llamó la atención algo que dijo aquí al final. Permítame regresar un poco. Escuchen lo que dice al final. La infalibilidad, infalibilidad del Papa, sino un documento para la vida práctica y así lo debemos ver. Ahí está. Dijo, no es, no es un documento infalible, dicen, no toca la infalibilidad del Papa, sino que es un documento para la vida práctica y así lo debemos ver. Ah, caray. Y desde cuándo, desde cuándo la moral y la fe no tocan la vida práctica. Y eso es lo que yo les he dicho en otros programas. Hay quienes con el pretexto, porque te dicen, no te preocupes, el dogma no lo estamos cambiando. Paréntesis, porque no puedes. El dogma no lo estamos cambiando, no te preocupes. Mira, al contrario, aquí se está afirmando el sacramento del matrimonio. Sí, pero tres doritos después vienes a hacer una afirmación que pone una sombra sobre la belleza del sacramento del matrimonio. Es como que el adúltero que le dice a su esposa, ay, mi hija, no te preocupes. Ya sabes que yo contigo tengo el sacramento del matrimonio, no? Tú y yo estamos casados, no? Tenemos el sacramento del matrimonio. Es cierto, por ahí coquetí un poquillo con aquella muchachona, pero eso no es sacramental. No hay unión litúrgica. Tú sabes que el sacramento es sacramento y tú y yo estamos casados, no? O sea, decir que el sacramento no se está tocando porque no puedes, obviamente, sino quién sabe si ya alguien quisiera cambiarlo. Y luego en tres doritos después, en el siguiente párrafo, comienzas a hablar de estas uniones, de estas parejas, que de hecho hay algo que no lo he dicho, que lo que lo voy a decir antes de que se me olvide. Saben por qué siempre se manejó si se podía o no se podía bendecir las uniones homosexuales? Si tú revisas la controversia que tiene un par de décadas, no tienen, no, no tienen ni siquiera mucho. Siempre se ha manejado las uniones, las uniones, las uniones, las uniones. Ha sido hasta fiducia, suplicas para sorpresa de la gran mayoría que dijimos, ah, caray, ahora ya nos dicen que que no podemos bendecir la unión, pero la pareja sí. Y no estoy bendiciendo a la unión, solo estoy bendiciendo a dos personas que se aman, paréntesis, que típicamente se casan al civil, que típicamente tienen niños adoptados, que típicamente viven de manera permanente, incluso los los emplean en instituciones católicas como maestros de religión. No sé qué enseñarán, pero bueno, me regreso. Siempre es uniones, uniones, uniones. ¿Sabes por qué? ¿Recuerdas que te dije que esto viene de los países europeos? En los resulta que en los países europeos, estas personas, estas parejas del mismo sexo, típicamente están casas, están unidas, perdón, están unidas a lo civil. Tienen una unión civil. Entonces, si tú revisas las denominaciones protestantes, que ya tienen, ya tienen años, dependiendo cuál denominación vayas a revisar, pero si tú revisas las denominaciones protestantes, voy a usar como ejemplo a la comunión anglicana. Si tú revisas a las denominaciones protestantes y en este caso a la comunión anglicana, uno de los requisitos que ellos manejan para considerar a una pareja de personas del mismo sexo o una pareja del mismo sexo para recibir una bendición es precisamente que hayan contraído una unión civil. Porque eso da una formalidad, eso le dice a los ministros protestantes que hay una cierta seguridad, hay una cierta compromiso, hay una cierta legalidad y típicamente lo que estoy diciendo es que los protestantes vienen concediendo bendiciones, pero no cualquier persona. Típicamente son aquellos que se han unido a lo civil y que muestran una cierta estabilidad, así es como lo vienen manejando. Es decir, no se trataba de cualquier loquito que por ahí se encontró a un novio y rápido va corriendo y exigiendo. Muchas veces se trata de personas que incluso son parroquianos de estas comuniones protestantes, son parroquianos, tienen estabilidad, han contraído una unión a lo civil, algunos han adoptado niños y típicamente estas son las personas que han sido los candidatos para recibir estas bendiciones en diferentes comuniones protestantes. Por eso siempre se manejó el asunto de las uniones homosexuales, uniones haciendo referencia al estatus legal que adquieren al contraer una unión a lo civil. Entonces se les considera una unión. En muchos países, creo que la mayoría no usan matrimonio. Por ahí me enteré que hubo hubo un país que creo que pasó pasó una ley donde ya se les podía llamar matrimonio. El punto para no desviarme es que uniones, 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 uniones no es un concepto en el vacío. Es algo que tiene un trasfondo. Y si tú investigas en los países donde está bien fuerte este asunto, cuando hablan de uniones, es una referencia a aquellos que ya han adquirido un estatus legal, es decir, que están unidos por lo civil. Y son ellos los que típicamente se convierten en candidatos para recibir una supuesta bendición en las comuniones protestantes. Por eso siempre se manejó las uniones, las uniones, las uniones. Hoy con fiducia suplicans parece que quieren que nos olvidemos de toda la controversia, de toda la polémica, que nos olvidemos de cuál es el trasfondo. Y ahora dicen, olvídate de uniones, vamos a manejarlo como parejas. Pero no estamos bendiciendo a la pareja, solo estamos bendiciendo a dos personas que se aman. Sí, pero se te olvidó decir que esas personas que se aman están unidas a lo civil, están objetivamente en pecado mortal, están teniendo relaciones y son personas del mismo sexo. Y viven así. No se trata de un penitente que está tratando de apartarse de esos pecados, para que vean cómo va el asunto. Tanto que dos años antes, tres años antes, se emitió sobre ese tema un documento en ese mismo dicasterio. Y estaba pues otro cardenal y otro equipo. Y la pregunta fue, ¿la iglesia puede bendecir las uniones homosexuales? Hace tres años. Y la respuesta del documento fue, no, negativamente, no, la iglesia no tiene facultad de bendecir uniones de homosexuales. Hace tres años. Solo pasaron tres años y esto es lo contrario. Escucharon lo que le dijo aquí el entrevistador. Le dijo, oiga, pero solo pasaron tres años y ya tenemos ahora lo contrario. Y el teólogo convenientemente ignora la pregunta que se le está haciendo. Escuchemos. La iglesia no tiene facultad de bendecir uniones de homosexuales. Hace tres años. Solo pasaron tres años y esto es lo contrario. Viene un... Quiero decirles algo rapidito. Cuando entrevistaron al sacerdote James Martin, que es el que les dio la bendición a aquella pareja de la fotografía famosa, ¿no? De hecho, la quité la fotografía porque ya los tenía enfadados con esa imagen, pero creo que por aquí, ahí se alcanza a ver en el fondo. Por cierto, lo que están viendo es la portada de un programa que viene para que estén al pendiente. Pero bueno, ahí al fondo, ahí se ve el sacerdote James Martin con aquella primera pareja, ¿no? Bueno, lo que muchos no le están diciendo a las personas es que esta primera pareja que el sacerdote James Martin bendijo, pues están unidos a lo civil, han adoptado niños, están empleados en una institución. No recuerdo si la universidad es anglicana o católica. No recuerdo, creo que es católica, ¿eh? Bueno, total, cuando entrevistaron, cuando entrevistaron a esta pareja, no recuerdo cuál de los dos, es irrelevante, ¿no? Dijo que estaba orgulloso de haber recibido esa primera bendición del sacerdote James Martin y que él anhelaba que con esto fuera un testimonio público para todo el mundo y él decía que a ver si así la iglesia católica aprendía a ser menos homofóbica, ¿no? Entonces, eso es lo que no se dice, ¿no? Cuando se hacen esas defensas o pseudo-defensas de estas bendiciones, entre comillas, de estas innovaciones. Un replanteamiento, pero no es lo contrario. Y eso es lo que es importante entender. Punto primero, arranca el documento, la doctrina del matrimonio. Para la iglesia es clara y no se pone en duda. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, es designio de Dios y está en orden a la formación, a la desarrollo pleno del hombre y la mujer, la formación de una familia, la comunicación de la vida. Bueno, más allá de que no necesitábamos, no necesitábamos que en un documento en el cual se propone esta supuesta bendición, no necesitábamos realmente que nos dijeran que es el matrimonio, porque lo sabemos. Aparte, yo sí quiero poner aquí un asterisco. Aquí el teólogo está diciendo que esta innovación, estas supuestas bendiciones, dice él que eso no viene a afectar para nada al sacramento, el matrimonio. Y luego ya dice, porque el sacramento del matrimonio se afirma. Pues claro, ahí no hay opción. Pero yo les voy a decir algo. La verdad es que sí lo viene a afectar. Sí lo viene a afectar. Porque, ¿cómo es posible, cómo es posible que en la iglesia católica, donde el matrimonio es algo sacro, es un sacramento, es algo que refleja la imagen. De hecho, se compara el matrimonio con la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Entonces, ahora vamos a tener a parejas que típicamente están casadas. Entonces, perdón, que sigo utilizando. Es que es difícil cuando uno piensa en esto, ¿no? Olvidarte de la palabra casar, porque para que vean cómo nuestra mente trabaja. Cómo nuestra mente trabaja. Cuando uno ve este tipo de cosas, uno lo relaciona con lo que uno siempre ha creído y con lo que uno creció viendo. Lo que es casarse. Pero sabemos que no es un casamiento, no es el sacramento, no es el matrimonio. Pero aún en nuestra manera de hablar, batallamos. Ahora nos quieren imponer esta torcedura de lenguaje. Pero, ¿cómo creen que ahora nuestros hijos van a estar viendo que una pareja, una pareja de personas que están unidas a lo civil, personas del mismo sexo, unidas a lo civil, van a estar viniendo a la parroquia con el sacerdote para recibir una bendición? ¿Cómo podemos pensar que esto va a estar sucediendo en la iglesia y al mismo tiempo pensar que esto no viene a arrojar una sombra sobre lo que es la unión matrimonial, la unión sacramental del matrimonio? Es como el ejemplo que les di hace un momento. Yo sé que lo dije ahí un poco a manera, de una manera así, como en tono de broma, que les dije, imaginen que un hombre coquetea con una mujer, un hombre casado, coquetea con una mujer. Y todavía que diga, no, no te preocupes, recuerda que no estoy tocando el sacramento. Tú y yo tenemos el sacramento. Solamente así fue como que coqueteé poquito. Entonces, cuando alguien dice que no se está afectando el sacramento del matrimonio, yo propongo que realmente no es así. Yo propongo que realmente sí se está arrojando una sombra sobre la unión entre un hombre y una mujer, que es el sacramento del matrimonio. Entonces, yo creo que es tiempo también de que ya les digamos a todas esas personas que están repitiendo que estas nuevas bendiciones no afectan a la unión sacramental del matrimonio. Es tiempo de que les digamos, te equivocas. Esto sí, indirectamente, sí está afectando la imagen que nuestros hijos van a crecer viendo, cuando se trata de una unión, porque van a estar viendo no solamente las bodas que se celebran en la parroquia, sino que también se van a ir acostumbrando a ver estos, estas uniones civiles que vienen a la parroquia pidiendo una bendición sacerdotal. Entonces, eso de que no afecta, yo lo pondría, yo entre comillas, yo pongo un asterisco, yo pondría un paréntesis con la pregunta, ¿realmente no afecta? Porque no necesitas que se borre del papel la definición de lo que es el sacramento del matrimonio para afectarlo. Tú dirás, entonces, ¿de qué otra manera se le puede afectar, hermano José? Lo puedes afectar inculcando una práctica que sea contraria a aquello a lo que tú quieres que tus niños y tus jóvenes estén aspirando. Realmente sí afecta y realmente sí es algo que a la larga va a traer sus consecuencias. ¿Qué a estas nuevas uniones que ahora, bajo la bajo la cobertura de una innovación, se les está dando una cierta formalidad? Y nota que dije formalidad, no dije sacramentalidad, no dije rito litúrgico. Y ¿sabes qué es irrelevante? Es irrelevante. Al final del día, al final del día, se están recibiendo a estas personas unidas por lo civil y esto es algo que no va a escapar del conocimiento y de la vista de nuestros hijos. Esto es algo reprensible. Esta práctica de la que les estoy hablando es reprensible y debe ser revocado este documento inmediatamente. Obviamente, yo no tengo voz ni voto, pero sí puedo hablar lo que yo creo que es la verdad y no estoy solo. Por dos mil años, la iglesia católica siempre acompañó a los pecadores, siempre acompañó al penitente en su proceso de conversión y nunca permitió lo que hoy se está promoviendo con este documento de fiducia suplicant. Entonces, esto no está en duda, ni ha cambiado, ni va a cambiar. La iglesia no tiene otro ámbito para llamar matrimonio más que el hombre y la mujer. Y les voy a decir algo. También hemos caído en el jueguito de la semántica de las palabras. No es unión, es pareja, no es matrimonio, es unión. Al final del día, una imagen es más poderosa que mil palabras. Entonces, ¿de qué sirve que digamos, no, solo le llamamos matrimonio? No, 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 no. No bendecimos la unión, solo bendecimos la pareja. Pero al final la realidad es la misma cosa. Al final tienes a dos personas del mismo sexo, sean dos varones o dos mujeres, delante de un ministro, de un sacerdote, dando una bendición, que ya vimos que no se trata de una bendición como la que recibe el penitente que está buscando apartarse del pecado, sino se trata de la bendición que reciben personas que están unidas a lo civil, con niños adoptados como si fueran sus hijos y que tienen toda su vida configurada de esa manera. Vamos a continuar. Segundo, una cosita, capítulo 10 de San Marcos, el matrimonio es indisoluble, incurre en adulterio, quien repudia a su mujer y se casa con otra y la mujer que se va a casar. Bueno, eso tampoco cambia con esto. Eso tampoco cambia. Naturalmente, creo, y aquí yo sí haría una dotación crítica al documento. Ajá. No es un rechazo, ni mucho menos pongo en duda lo que ahí está expresado, porque está bien. Pero sí creo que no debería haber, porque el tema que se trata de fondo es la bendición de las parejas homosexuales. Entonces es lo que hay que tratar de entender. Y a mí me parece que... Es interesante, ¿no? Es de las primeras personas que veo que acepta que el tema de fondo son las parejas homosexuales. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, dicen, no, no te debes de enfocar solo en ellos, porque también se está tratando a las personas que estuvieron con el sacramento del matrimonio o que tienen el sacramento del matrimonio, pero se separaron de su mujer y se casaron con otra mujer por lo civil. Es bien curioso, porque aquí el mismo teólogo, este sacerdote, creo que alguien me dijo que trae un clériman. Bueno, si es así, entonces este sacerdote, este teólogo, está diciendo que el tema de fondo verdaderamente son las parejas del mismo sexo. Y esto es bien interesante, porque muchos se esfuerzan hasta el cansancio para decir que el documento de fiducia supplicans, que supuestamente no tiene de fondo, supuestamente el propósito principal, no son, dicen ellos, no son las parejas del mismo sexo. Pero aquí acabamos de escuchar a este sacerdote y teólogo que dice que el tema de fondo, pues sí son ellos. Porque está bien, pero sí creo que no debería haber, porque el tema que se trata de fondo es la bendición de las parejas homosexuales. Entonces es lo que hay que tratar de entender. Y a mí me parece que colocar ahí junto situaciones irregulares, es decir, divorciados, vueltos a casar. Finalmente, aunque sea una situación irregular, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando del hombre y la mujer. Bueno, aquí el teólogo, este sacerdote, está expresando su inconformidad de que se haya tratado en un documento que tiene como tema de fondo las parejas homosexuales. No le, no le ha gustado al sacerdote que se esté también tratando parejas heterosexuales. Bueno, lo cual viene a confirmar lo que les vengo diciendo. Miren, primero comienzan explicando que no se cambia el sacramento del matrimonio. Después se está tratando con uniones a lo civil heterosexuales entre un hombre y una mujer, pero que ya sabemos que hay una situación ahí de adulterio porque son hombres que estuvieron casados con el sacramento del matrimonio y se separaron de su mujer y se volvieron a casar. Pero, ¿por qué estoy enfatizando eso? Lo voy a decir por qué. Si fuese cierto lo que algunos proponen, que esto de fiducias, estas bendiciones de parejas homosexuales no tienen nada que ver, no tienen nada que ver y no afecta para nada, para nada afecta al matrimonio. La pregunta es, entonces, ¿por qué se tienen que desvivir? ¿Por qué se tienen que desvivir? ¿Por qué tienen que esforzarse hasta lo máximo para tratar de convencernos de que no se está afectando y no está impactando el sacramento del matrimonio? Y también lo que les vengo diciendo. Siempre se habló de uniones porque en los países europeos se les comenzó a dar la bendición a las uniones civiles de personas, de parejas, del mismo sexo. Por eso siempre se manejó el concepto de unión. Si quieres hablar así de una manera así bien coloquial, diríamos que están casados a lo civil. Así hablan muchas personas, ¿no? Están casados a lo civil. Por eso siempre se manejó. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el mismo documento, el mismo documento, todo lo que el documento hace es hacer hasta lo imposible por convencer a los lectores que esto no impacta y no se relaciona con ninguna noción de matrimonio. Oye, pero si todo el contexto tiene que ver precisamente con una supuesta forma de matrimonio, que es cierto que la iglesia católica no lo reconoce como tal, porque no lo es. Pero en la sociedad y en la mente muchas personas así lo manejan y dicen, ah, están casados a lo civil. Están unidos a lo civil. Es una unión civil. Están casados a lo civil. Y esas personas que están, entre comillas, casadas a lo civil, que tienen una unión civil, personas del mismo sexo, son los que han estado empujando fuertemente, pidiendo una bendición. Por eso siempre la pregunta del millón de dólares es, ¿se puede o no se puede dar una bendición sacerdotal a las uniones de homosexuales? Paréntesis, casados, entre comillas, casados por lo civil. Y por eso el documento se desvive por convencer al lector de que no se está impactando en manera alguna el sacramento del matrimonio. La pregunta es, si en verdad es así, por qué incluso el sacerdote a manera de queja dice, no me gusta que lo incluyeron, que lo incluyeron junto con el asunto de parejas heterosexuales. Y obviamente no, si no te gusta que incluyeron las bendiciones de fiducia con parejas heterosexuales, también entonces deberías estar obligado a decir, no me gusta que están incluyendo el tratamiento del sacramento con estas nuevas bendiciones de fiducia. Pero necesariamente van de la mano. No creas que es un accidente que se esté dando todo el tratamiento de la manera que se está dando. Porque aunque tú los quieras separar, no los puedes separar. Tú dirás, ¿qué estás diciendo? ¿Que también es un sacramento la bendición que les están dando a estas parejas homosexuales? No. Lo que estoy diciendo es que sí hay una conexión porque ellos pretenden tener lo que solamente puede ser conferido a un hombre y a una mujer en el sacramento del matrimonio, que sabemos que teológicamente es una imposibilidad, pero sí pretenden y sí aspiran a tener una igualdad. Por eso dicen que los hemos discriminado, por eso dicen que los hemos excluido. Y aquí el sacerdote dice, no me gustó que los metieron en la misma canasta, pero yo respondería, sí, pero seamos sinceros. Aunque teológicamente no pertenecen a la misma canasta, en la práctica, en la praxis, ellos pretenden y aspiran a estar en la misma canasta. Continuamos. Del hombre y la mujer. Y no podemos confundirlo con lo que no es matrimonio. Y tomando las palabras de Cristo, Sagrada Escritura, incurre en adulterio. Entonces, se puede decir, no confundir los planos. Una cosa es... Aquí el sacerdote, el teólogo, no le gustó que el entrevistador le esté recordando que esta es la segunda vez que el entrevistador como que quiere recordarle al sacerdote que estas parejas irregulares, aunque es cierto que son heterosexuales, es un hombre y una mujer. Dice, le está diciendo, sí, pero recuerde que hay un problema de adulterio, porque ellos estuvieron casados con el sacramento del matrimonio, dejaron a su cónyuge y ahora se unieron a lo civil. Típicamente se unen a lo civil y hay un asunto de adulterio. Y el entrevistador por segunda vez lo intenta traer a la mesa esto. Y el sacerdote esquiva, esquiva este asunto. Tú dirás, ¿y por qué lo esquivará, José? ¿Por qué crees que el sacerdote trata como de darle la vuelta al asunto? Respuesta. Amoris Letizia. Amoris Letizia. Tú dirás, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Amoris Letizia. Bueno, es otro documento publicado, si mi memoria no me falla, en el 2016, creo que por allá de marzo 2016, se publica y en el apartado 8 se hace la, se abre la puerta, vamos a decir, se abre la puerta para que personas que estaban casadas con el sacramento del matrimonio, pero se separaron y se unieron a otra persona y ahora pues han hecho vida, tengan acceso a los sacramentos. Tú dirás, ¿pero cuál es el problema? El problema es lo que el entrevistador indirectamente le está señalando. Le dice, pero hay una condición de adulterio. Y en la primera intervención, el entrevistador citó a Jesús en San Marcos, donde Jesús enseña que el matrimonio es indisoluble. Si yo me caso, si yo contraigo matrimonio, si yo recibo el sacramento del matrimonio y es un matrimonio válido, yo no tengo la libertad de abandonar a mi esposa para luego ir y unirme a otra mujer. Si yo quiero tener acceso a los sacramentos, yo necesito no estar objetivamente unido a otra mujer que no es mi esposa. Ahora, en Amoris Laetitia se hace, hablando de excepciones, ¿no? Se hace una excepción. Y eso es problemático. Por eso el entrevistador le está diciendo, sí, 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 pero ¿y el adulterio? Mira, vamos a escuchar un poco. Del hombre y la mujer. Y no podemos confundirlo con lo que no es matrimonio. Y tomando las palabras de Cristo, Sagrada Escritura, incurre en adulterio. Entonces, se puede decir, no confundir los planos. Una cosa es la unión entre el hombre y la mujer, que estamos en el campo de lo que es, independientemente de muchas irregularidades. O sea, las uniones libres, el divorcio ha vuelto a casar. Bueno, pero es el hombre y la mujer. Es lo natural. ¿Es lo natural? Bueno, miren, les voy a decir algo. Aquí está, está aquí mezclando peras con manzanas el sacerdote. Básicamente, lo que le acaba de decir es que no hay problema, porque se trata de varón y hembra. Se trata de un hombre y una mujer. Prácticamente, este teólogo, este sacerdote, está diciendo, el único problema, lo único que es problemático es que sean personas del mismo sexo. Pero si se trata de un varón y una hembra, de un hombre y una mujer, pues no hay problema, ¿no? El asunto está de que, como le dijo el entrevistador, sí, pero Jesús dijo que el matrimonio es indisoluble. No puedes dejar a tu legítima esposa para unirte a otra mujer o a otro hombre. No puedes hacerlo sin dejar de estar objetivamente en pecado. ¿Por qué creen que hay muchos, por qué hay muchas personas que desafortunadamente les tocó estar atrapados en esa situación y están viviendo de manera casta? ¿Por qué creen que a pesar de que cometieron pecados, cometieron errores y de repente formaron otra familia con otra pareja? Pero ellos quieren estar bien con Dios y ellos ahora, mientras ustedes y yo estamos aquí, viven una vida casta, haciéndose responsable de los hijos, de la nueva relación y viviendo como hermanos. ¿Y muchos de ellos creciendo en santidad, progresando en santidad, sirviendo hasta donde pueden servir en sus comunidades? ¿Por qué creen? Porque la iglesia siempre les enseñó que no podían estar conviviendo, teniendo una vida íntima, sino que debían aprender a verse como hermanos. Porque la iglesia en su sabiduría les va a decir, sí, no te estoy pidiendo que abandones a tus hijos. No te estoy pidiendo que seas un mal padre y que los abandones y que te desentiendas de ellos. Pero lo que sí te voy a enseñar es a vivir en castidad. Te voy a enseñar a vivir en santidad. Aprende a ver a esta mujer como lo que es tu hermana y tienes que estar allí para tus hijos, pero no tienes licencia de estar conviviendo. No tienes licencia, moralmente hablando, de estar teniendo intimidad. Son hermanos. Es cierto, tuvieron hijos? Sí, tuvieron hijos. Y ahora los deben amar, los deben cuidar, deben proveer para ellos, enseñarles la fe y que ellos crezcan. Y que cuando ya tengan madurez, se enteren de lo que ustedes hicieron, del sacrificio que ustedes hicieron por Dios y por la familia. Y que digan, wow, mamá, yo no entendía la situación de ustedes y ustedes hicieron todo esto por nosotros, por Dios, por estar bien con Dios, para ustedes estar en la gracia de Dios y enseñarnos a nosotros. Y no tienes idea del impacto que esto puede causar en los hijos. Yo sé que cuando son pequeños no van a entender esto, pero cuando crezcan, wow. O sea, honestamente, si a mí mis papás me platicaran una historia de este tipo, yo me quedaría con la boca abierta. No me quedaría así como, wow, de veras ustedes hicieron esto. Pero, ¿qué ejemplo, no? ¿Qué impacto sería eso para mí? Me va a marcar toda mi vida y me va a enseñar lo importante que es la moral, la fe, Dios, la iglesia, la gracia. Pero desgraciadamente estamos caminando en la dirección contraria. Y entonces acá no, acá esto no es matrimonio. Ahí hay un equívoco. Y entonces, ¿qué decirle a la fiesta que se traen varias personas que dice, es que se le va a bendecir a la persona, no su relación? No, por eso, mi primer punto es, distingamos. Cuando se habla de los divorciados vueltos a casar, finalmente estamos en el campo de lo que es la relación hombre-mujer. Y la iglesia tiene respuestas para ellos, e incluso divorciados vueltos a casar, la iglesia tiene respuestas para ellos. Porque estamos en un conflicto que tiene que ver con el matrimonio. En cambio, las parejas homosexuales no tienen que ver con el matrimonio. La iglesia no le llama de manera, de ninguna manera, y lo dice el documento. Ni remotamente se puede comparar la unión de homosexuales con un matrimonio, ni debe haber confusión con esto. Padre Mario Ángel, entonces, nos has dejado ya muy claro que no se puede equiparar una situación irregular de segundas nupcias, de adulterio incluso, en el que incurre una pareja de un varón y una mujer, con una relación de genitalidad, o de afectividad, o de convivencia, en el que la forman dos varones o dos mujeres. Un comentario, aquí, no sé si se dieron cuenta cómo el sacerdote otra vez se esquiva, le dice el entrevistador, hablando de estas uniones homosexuales, pues le dice que hay una convivencia, hay una genitalidad, que están viviendo una relación íntima, obviamente contraria a la naturaleza, contraria a la voluntad de Dios, contraria a la moral, contraria a la revelación divina, es contrario a la fe. Y el sacerdote no interactúa con lo que el entrevistador le está diciendo, dice convivencia, convivencia, convivencia. Y ese es el punto, pues. Quieren manejar esto como que si la gente no se da cuenta de qué es lo que está sucediendo, estas personas están teniendo una intimidad contra natura, contra la naturaleza. Es como que se sabe que algo está turbio aquí, se sabe que algo está mal aquí, pero no se quiere, o sea, es como diciendo acéptalo, no hablemos del tema, es como que se quiere esconder lo que no puedes esconder. No es lo mismo, ahí hay un error en el documento. Para la Iglesia es clarísimo, y desde hace más de 20 años que empezó toda esta discusión en las legislaturas civiles, la aportación de la Iglesia siempre fue, no le llamó... Ahí está, para los que me han escuchado, que yo vengo repitiendo hasta el cansancio, que esto que tenemos con fiducia viene porque en las sociedades secularizadas que se han apartado de la fe, ya permiten lo que ellos llamarían uniones de homosexuales o casamientos de homosexuales. Lo vienen permitiendo. Y son estas personas las que ahora vienen a la parroquia y exigen la bendición. No es el clásico penitente que lucha contra ese pecado y se quiere salvar, quiere arrepentirse, quiere buscar la santidad, buscar la castidad, y quiere negarse a sí mismo y quiere ir al cielo. No, son personas, repito, y lo voy a seguir repitiendo, que ya las casaron, entre comillas, las casaron por lo civil, ya les permitieron adoptar niños como si fueran sus hijos, ni hablar del daño que se les va a causar a los pequeños. Han configurado toda su vida para vivir de esa manera. Muchos de ellos hasta trabajan en instituciones católicas como aquella primera pareja del sacerdote James Martin y quieren ahora una bendición. No para destruir su pareja, no para destruir sus niños que adoptaron, no para destruir toda su vida que está diseñada para vivir con ese estilo de vida. No, quieren una cierta formalidad, como lo hacen los protestantes, y ahora quieren que la iglesia católica, más allá de que no pueden cambiar el sacramento, pero quieren que la iglesia católica les dé una bendición sacerdotal. Ese es el problema. Llamen matrimonio. Eso no es un matrimonio, porque el matrimonio tiene un significado, es patrimonio en la sociedad, es parte de la cultura y de la naturaleza. Entonces, no pongamos en riesgo una de las instituciones básicas de la relación humana, que es hombre y mujer. Que para la iglesia, el ser homosexual... Me llama la atención que cuando describe el matrimonio, hablo de la cultura, hablo de la sociedad, hablo del patrimonio, pero no habló de lo sacramental. No habló de la institución divina, del sacramento, el matrimonio. No habló de lo que ello significa para la salvación de nuestras almas. No habló de lo que ello significa para el diseño y la voluntad de Dios. Entonces, lo social, lo cultural, el patrimonio... Sí dice hombre y mujer, pero cuando el entrevistador le dijo, sí, pero hombre y mujer que no estén en una condición de adulterio. Y el sacerdote teólogo, rápido, se ve que le incomoda que le toque el tema. O sea, no es suficiente que digas hombre y mujer. Sí, hombre y mujer, pero que no estén en una condición de adulterio. Pero él nada más lo quiere manejar así, como que con que sea hombre y mujer estamos a salvo. Y no, no es nada más con que sea hombre y mujer estamos a salvo. Pero él así lo viene manejando. Y cada vez que se le toca el tema del asunto del adulterio, él se brinca y se brinca y se brinca. Lo evita y lo evita y lo evita. No es un pecado ni están discriminados por parte de la iglesia. Basta leer el catecismo 1992. A ver, permíteme regresar un poco a esto que dijo que no era pecado. Para la iglesia, el ser homosexual no es un pecado. Bueno, aquí les voy a tener que decir la verdad. Hay un juego con el lenguaje. Les voy a decir algo. No existen las personas homosexuales. Existen los hombres y las mujeres. Lo que existe es las acciones homosexuales. Podemos decir de alguien que es homosexual solo cuando esta persona esté practicando los actos homosexuales. Pero no puedes referirte a un hombre o a una mujer como si se tratase de una tercera categoría. Hombre, mujer, homosexual. Porque de hecho, la ideología del arco iris introduce otras categorías más y te las quieren insertar como una serie, una amplia gama con diferentes rubricos, por así decirlo, marcas de diferentes categorías. Hombre, mujer y esto y el otro. Y tú escoge. ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser esto? Y les voy a decir algo. Realmente nadie es homosexual. Podrás tú cometer acciones, podrás cometer pecados de naturaleza homosexual, pero eso no cambia tu identidad de hombre y de mujer. Y eso no define lo que tú eres. Es como, imaginen que digamos que, que una persona que batalla con la mentira, que diga, pues yo soy mentiroso, yo soy mentiroso, y que quiera definir su identidad como que yo soy un mentiroso. A ver, ¿por qué dices que tú eres un mentiroso? Sí, es que yo, yo este, yo batallo con la mentira. Bueno, sí, pero si tú te arrepientes y luchas, no significa que ya tu identidad y vas a estar marcado por tu pecado. Lo mismo podemos decir con el pecado de la homosexualidad. Ese pecado no define tu identidad, no define lo que tú eres, no es una tercera categoría que tú puedas escoger. Pero vemos aquí, y es triste porque en un numeral del catecismo, sí hay una porción donde dice, las personas homosexuales, y es una tristeza que esa línea aparezca, porque se le está concediendo una especie de categoría. Las personas homosexuales. Ahora, si quieres hablar de las personas que luchan contra el pecado de la homosexualidad, eso es diferente. Pero ya etiquetar, señalar la identidad de alguien como una persona homosexual, realmente ya de entrada es como que estás, estás ya en derrota, de entrada te estás viendo como una persona que por naturaleza estás orientado hacia algo que es intrínsecamente desordenado. Y ya desde ahí es un problema. Y hay un numeral en el catecismo que sí usa la palabra personas homosexuales. Y es realmente muy desafortunado. Y aquí el sacerdote parece ser que es lo que está haciendo, está repitiendo eso. ...de la relación humana que es hombre y mujer. Que para la iglesia el ser homosexual no es un pecado, ni están discriminados por parte de la iglesia. Basta leer el catecismo 1992, ahí hay toda una serie de artículos. Recordemos que los que proponen que cambien el catecismo dicen que sí están siendo discriminados. Si tú preguntas, ¿por qué hay muchos obispos que proponen que se cambie el catecismo? Respuesta, porque ellos dicen que la manera como se señala estos pecados está creando una discriminación. Tú dirás, sí, pero qué raro que estén diciendo eso, porque no estamos atacando a nadie. Estamos señalando el pecado. Sí, pero acuérdate que ellos ven este pecado de la homosexualidad como parte integral de su identidad, de su persona. Y por eso quieren que la iglesia urgentemente cambie el catecismo, porque ellos entienden lo que está en juego. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia católica sobre la homosexualidad? Ahí está. Dos mil trescientos cincuenta y siete. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual. Se fijan, son hombres o mujeres que experimentan una tentación o una atracción. Pero no podemos hablar de personas homosexuales como dándoles una nueva identidad. Pero bueno, continúo, dice que experimentan una atracción homosexual, sexual, perdón, dice exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Yo ahí pondré un asterisco, porque hay quienes están diciendo que lo que hoy estamos viendo es algo propio de nuestro tiempo y que en los tiempos de la Biblia no existían las relaciones homosexuales como las conocemos hoy, que por eso no debemos usar los versículos de la Biblia en el contexto moderno, que porque Pablo y la comunidad paulina no conocía las relaciones homosexuales como las conocemos el día de hoy. Es una falacia, ¿no? Pero bueno, continuamos. Hay una parte que es la que quieren que quitemos. Dice aquí, la tradición ha declarado siempre, ha declarado siempre que los actos homosexuales, noten que dice los actos, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Ahora, ¿por qué estoy poniendo énfasis en los actos? Porque no existen las personas homosexuales. Existen varones y hembras, hombres y mujeres que batallan con esa atracción, con esa tentación y algunos han caído y lo han practicado. Pero gracias a Dios, muchos con la buena enseñanza católica se han apartado de esos pecados y luchan y van y han progresado y muchos de ellos van camino a la santidad, están caminando en la santidad. Entonces los actos homosexuales, eso es lo que tenemos que, de eso se tiene que hablar, pero es de lo que menos se quiere hablar. Al contrario, se habla de personas homosexuales, pero como si fuera una etiqueta, una etiqueta más, como hombre, mujer, homosexual, hombre, mujer, homosexual, hombre, mujer o homosexual. Y no quieren poner el énfasis en lo que deberíamos de poner el énfasis, en los actos homosexuales que son desordenados, son pecaminosos, contrarios a la naturaleza, contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué mucha gente no se convierte? Porque lo manejan como algo aceptable y no les enseñan que esos actos sean pecaminosos. Y al contrario, tenemos a cardenales que promueven y quieren que esta porción que dice que son intrínsecamente desordenados, dicen que debe desaparecer del catecismo. Y eso es tremendo. Algunos creen que van a van a a reformar este numeral del catecismo. Quiera Dios que esto no llegue a suceder, pero ya ven que hoy dicen que pues que no están cambiando la moral, dicen que se trata de una innovación pastoral. Dese explica que que el ser homosexual pues es una orientación que se puede llevar impresa en la propia persona. ¿Escucharon lo que dijo? Ser homosexual es una orientación que se puede llevar impresa en la misma persona. O sea, una orientación. ¡Wow! Pero el problema es la actividad y todavía peor, ¿no? Ahora estamos en la cultura gay que es un poco la promoción de una actitud que no sería la mejor para la la promoción de una actitud que no sería la mejor. ¿Ven? Eso es lo que sucede cuando no estamos dispuestos a llamarle las cosas por su nombre. Y luego todavía nos preguntamos ¿por qué será que ahora a lo malo ya le llaman bueno? Porque se comienza no llamando a las cosas por su nombre. Entonces, en lugar de denunciar el pecado, dice, son unas actitudes, dice, que pues no son lo mejor para no son lo mejor para las personas. Porque a lo mejor no decimos lo que es, que es un pecado y es un pecado no solamente mortal, es un pecado grave que clama al cielo. O sea, ¿por qué es que hemos descendido? ¿Cómo es posible que tengamos fiducia suplicans? ¿Cómo es posible que la iglesia llegó hasta fiducia suplicans? ¿Cómo es posible? ¿Crees que sucedió de la noche a la mañana? No, no sucedió de la noche a la mañana. Esto ha ido tomando un proceso gradual, poco a poco, una desensibilización y como que creyeron y como que creyeron que el pueblo católico ya estaba lo suficientemente desensibilizado, lo suficientemente dormido y creyeron que el pueblo católico no iba a pegar el grito en el cielo. Lastimosamente, dolorosamente, muchos no lo han hecho, sino que han tratado de defender lo indefendible. En parte, los entiendo porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a recibir este tipo de cosas en documentos aprobados y firmados por un Papa. Entonces, les doy un poco el beneficio de la duda. Son personas que están acostumbradas a que si algo viene firmado y viene aprobado por un Papa, pues entonces lo último que yo debería hacer es pensar o imaginar la posibilidad de que haya algo problemáticamente, algo moralmente, perdón, algo moralmente problemático. Estamos acostumbrados. Entonces, en parte los entiendo, pero ya ha pasado suficiente tiempo para analizar el documento, para darnos cuenta de la cantidad de obispos, cardenales, sacerdotes, para darnos cuenta que medio mundo ha rechazado este documento, que no ha sido el pueblo católico el que lo pidió. En el sínodo de la sinodalidad se intentó aprobar con votación y no lo lograron. Y como no lo lograron, utilizaron otro recurso. Se utilizó al cardenal Fernández y el dicasterio para la doctrina de la fe para darnos fiducia supplicants. Entonces, ni es la voluntad de Dios, ni es la voluntad del pueblo, que la verdad poco importa cuál es la voluntad del pueblo, lo que importa cuál es la voluntad de Dios. Pero digo esto porque lo repiten mucho, que hay que escuchar al Espíritu Santo, vamos a escuchar a las personas, el acompañamiento, el discernimiento, vamos a escuchar a la gente, como que si por dos mil años hemos sido unos tiranos, hemos sido unos dictadores, hemos sido unos intolerantes con la gente y ahora hay que, éramos malos, la iglesia católica era mala, pero ahora ya la iglesia católica tiene que ser buena y el mundo nos va a enseñar cómo podemos ser buenos. Estamos realmente mal, las cosas están ahorita patas arriba, perdón por la expresión tan coloquial, pero están volteadas, a eso me refiero, las cosas están volteadas. El desarrollo de las personas y que los niños para los que no escucharon, escuchen como dice que no es lo mejor, o sea, no dice las cosas como son, es que no es lo mejor para el desarrollo. ¿What? Que es un poco la promoción de una actitud que no sería la mejor para el desarrollo de las personas. ¿Una actitud que no sería lo mejor para el desarrollo? ¡Wow! Que los niños y sobre todo eso, eso es gravísimo. Miren, aquí el entrevistador le está diciendo cómo ahora en las escuelas públicas a los niños se les está inculcando esta desensibilización y el entrevistador se molesta. Cada vez que el entrevistador le quiere tocar los temas que deberían de preocuparle a todo católico pero más a un sacerdote, el sacerdote se incomoda y rápido le cambia. No quiere ser confrontado con la realidad. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso. Es parte de una comisión teológica internacional que fue escogido directamente por el Papa Francisco y tiene esos compromisos. Entonces la pregunta que te quiero hacer a ti que estás todavía en desacuerdo con que estemos tratando el tema es con quién es tu compromiso realmente. Este sacerdote evita y evita a toda costa tratar el tema real y todo lo esquiva de una actitud que no sería la mejor para el desarrollo de las personas. Y que los niños en primaria o en el kinder escocan qué quieren ser. Es gravísimo y claro ese es un tema que habría que profundizar pero es gravísimo promoverlo incluso desde los niños. Una cosa es que alguien tenga esta orientación desde la infancia desde el nacimiento y otra cosa es que se encuentre con esto en su momento de desarrollo y que se crea una tendencia. Esto es real el promover pero esto es un problema de nuestra cultura que hay que resolver. Que el Papa Benedito lo vio venir cuando dijo dictadura del relativismo. Exacto y entonces ahora lo que es lo que dice en el programa pasado yo les hablé de cómo esa dictadura del relativismo ha encontrado su camino al interior de la iglesia y yo veo claramente en esta innovación pastoral de fiducia suplicans yo veo aquí claramente la introducción de un concepto relativista sobre un asunto moral. Esto ya tiene años destruyendo a la sociedad. Si te has preguntado ¿por qué será que nuestras sociedades están de rodillas? ¿Por qué será que el mundo está como está? ¿Por qué será que la inmoralidad sexual está rampante por todas partes? Porque esto es lo que se viene permitiendo y ahora ahora está entrando esta dictadura del relativismo sobre todo es terrible cuando se trata de la moral cuando se trata de los asuntos morales es terrible esto tiene que ver con Sodoma y Gomorra esto tiene que ver con los días de Noé en los días de Noé según la interpretación tanto judía como de los padres de la iglesia ¿sabes cuál era el pecado de los días de Noé? Era precisamente los pecados contra la naturaleza era precisamente la inmoralidad sexual y vino el juicio de Dios ¿sabes cuál era el pecado en los días de Sodoma y Gomorra? Precisamente eran los pecados contra la naturaleza y la inmoralidad sexual rampante pero hay algo más interesante los comentaristas judíos que han analizado las razones para el juicio divino de los tiempos de Noé el diluvio y el juicio divino en los tiempos de Sodoma y Gomorra el fuego que destruyó a esos hombres si tú analizas ellos te van a decir que fueron sociedades donde se había legalizado la inmoralidad sexual eran sociedades donde se había legalizado la sodomía realmente estamos nosotros en un momento decisivo para la historia de la humanidad y particularmente de la iglesia no es cualquier cosa realmente esto es serio es muy serio este documento reafirma clarísimamente que no se trata de un matrimonio hombre y mujer no se trata del matrimonio en personas del mismo sexo se trata de unidad y cuando alguien se fijan que tanto yo José Plasencia como el teólogo batallamos mucho para arrancar de la cabeza la categoría de matrimonio cuando estamos lidiando con este asunto de las uniones homosexuales si se fijan cualquier ser humano que ha vivido bajo la influencia de la cristiandad yo sé que ya casi no nos tocó pero si hemos recibido una influencia de la cristiandad lo tenemos impregnado en nuestra alma lo tenemos impregnado en nuestras mentes y para muestra un botón para muestra dos botones al inicio de esta transmisión varias veces batallé para separar este asunto de la unión y el matrimonio y el sacerdote también aquí le acaba de suceder para que vean que no podemos imaginarnos que este asunto se desconecta y yo sé que el sacramento no lo van a poder cambiar lo entiendo pero en la práctica están permitiendo algo y le están dando una bendición a personas que representan un contraste a lo que verdaderamente es el matrimonio el sacramento del matrimonio por eso aquí vemos que el sacerdote está también batallando para separar aquí las categorías no se trata del matrimonio en personas del mismo sexo se trata de unidad y cuando alguien matrimonio en persona lo que dice este documento reafirma clarísimamente que no se trata de un matrimonio hombre y mujer no se trata del matrimonio en personas del mismo sexo se trata de unidad y cuando alguien se acerque a pedir una bendición escucharon escucharon lo que lo que dijo se trata de unidad dijo no se trata de matrimonio y después dice se trata de unidad se fijan cómo es imposible hablar de una bendición a parejas del mismo sexo sin hablar al mismo tiempo también necesariamente de una unidad de una unión no lo dije yo lo dijo el sacerdote pero yo también lo he venido diciendo hasta el cansancio aquí está mi hermano Horacio Justo un abrazo Horacio Horacio también ha venido de hecho estuvo aquí en el canal ha hablado también de que filosóficamente es una falacia decir que puedes bendecir a una pareja de personas del mismo sexo típicamente unidas al civil sin que tengas que necesariamente aceptar que acabas de conferir una bendición a una unión al civil de personas homosexuales no puedes no se puede ni desde la teología ni desde la filosofía ni siquiera desde la cultura por eso es que constantemente batallamos para hacer una separación porque no es una separación más allá de que obviamente no es un sacramento pero en la práctica están viviendo como si lo fuesen por eso es que constantemente batallamos para hacer esa separación y el mismo sacerdote se equivoca pero según se equivoca y después dice porque no se trata de matrimonio dice se trata de la unidad entonces el mismo está reconociendo que si hay una unión y esto es tremendo escuchen escuchen una vez más trata de un matrimonio hombre y mujer no se trata el matrimonio en personas del mismo sexo se trata de unidad y cuando alguien se acerque a pedir una bendición se distingue entre la bendición litúrgica que tiene toda una fuerza y significado incluso hasta sacramental según el caso en cambio aquí es una bendición pastoral dice si dos personas se acercan el sacerdote puede decir que el Dios te bendiga como de hecho se hace casi ni sería necesario el documento porque no está hablando de un de todo lo que ha dicho esto es lo que ha dicho con mucha justicia dice que el documento realmente no es necesario no pero él lo matiza no dice casi no sería necesario pero seamos sinceros sabemos podemos ver lo que está diciendo lo que está diciendo realmente no se necesita este documento entonces la pregunta del millón de dólares es la siguiente bueno si todos estamos de acuerdo que realmente no se necesita es el momento de rascarse la cabeza y preguntarse entonces cómo es posible que algo que estamos virtualmente todos de acuerdo que no era necesario cómo es posible que se le haya dado la envergadura de un documento a nivel dicasterio para la doctrina de la fe respuesta presión por parte del mundo impío que se ha apartado de Dios y que viene practicando lo que ahora nos quieren imponer y nos han puesto entre la espada y la pared tanto que han tenido que hacer gimnasias intelectuales gimnasias teológicas rayando en las falacias filosóficas y por eso tenemos fiducia suplicans diciendo que puedes bendecir a la pareja de homosexuales sin que realmente la bendición dada haya sido sobre la unión que típicamente es una unión al civil de personas del mismo sexo simple y sencillamente esto va en contra de todo del sentido común de la lógica de la filosofía de la teología de la tradición y por qué creen que hasta los ortodoxos ya lo rechazaron en bloque por qué creen que hasta cardenales están diciendo esto es inadmisible por qué creen claro los quieren silenciar eso ya lo sabemos y usted dice ah que intolerante eres que no sabes que Dios es amor eres un intolerante a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo no es tremendo vamos a tomar aquí un par de comentarios el video continúa no pero hemos visto básicamente la esencia de la entrevista no se puede defender lo indefendible sí amén maribel dice cristo dijo no temáis así es pero recuerden que debemos de vivir en esa tensión que causa número uno el cuidado divino la soberanía divina de que Dios está en control pero número dos hay algo que se llama la responsabilidad por un lado Dios es soberano amén pero por el otro lado el hombre es responsable entonces tenemos que aprender a lidiar con las dos cosas Dios está en control la victoria es de Dios al final del día seremos vencedores pero el hombre es responsable el hombre es responsable entonces Dios va a demandar de nosotros aquello que Dios nos pide y Dios nos pide que siempre hablemos la verdad que siempre nosotros seamos fieles a su evangelio y cuando haya que señalar el error hay que señalarlo entonces sí pero tienes razón hermana él nos ha dicho no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha parecido bien daros el reino entonces es cierto Dios está en control gracias por recordarnos esa gran verdad pero también es cierto que si somos responsables somos responsables y no podemos quedar callados hay algo que se llama silencio cómplice silencio cómplice tú dirás qué significa eso sí que cuando ves algo que no está bien te quedas callado entonces aunque tú mismo no lo llevas a cabo estás participando indirectamente carmelo carmelo dice este documento no destruirá nuestra iglesia tienes razón carmelo estoy de acuerdo contigo y claro con la ayuda de nuestra madre pero lo que sí por otro lado también debo reconocer que si bien es cierto estoy de acuerdo contigo carmelo que este documento no va a destruir a la iglesia pero también debo señalar que este documento ya está causando daño a las almas tanto a las mismas personas que están unidas a lo civil que ahora piden la bendición tanto a ellos les va a hacer daño como también a los que están viendo lo que está sucediendo particularmente los niños que van a estar viendo en sus parroquias este tipo de situaciones entonces hasta lo que me referí por un lado está la soberanía de Dios que está en control pero por el otro lado está la responsabilidad de los hombres por eso Dios va a demandar cuentas a cada uno conforme a lo que Dios les ha concedido muy bien hermanos denle like compartan en sus redes sociales perdón que me alargué me alargué pero es un tema que yo sé que lo hemos tratado lo hemos tratado hasta el cansancio pero como les dije al principio lo vuelvo a repetir una vez más mientras ese documento de fiducia suplican siga proponiendo y promoviendo lo que lo que contiene sobre esta innovación esta innovación pastoral como le llaman mientras siga promoviendo las supuestas bendiciones a las uniones de personas del mismo sexo que yo sé que dice pareja miren les voy a decir algo que escuché hace poco una persona dice los que están en contra de fiducia suplican son necios el documento dice no bendecimos la unión no bendecimos la unión no bendecimos la unión dice pero estos que están en contra de fiducias no les importa lo que dice el documento aunque el documento lo diga mil veces siguen estando en contra del documento sabes por qué te voy a decir por qué este esta camisa que yo traigo es azul es azul marino casi parece negra si yo te digo mil veces que esta camisa es blanca y te lo repito hasta el cansancio es blanca no es azul es blanca no es azul es blanca no importa que yo lo repita por escrito oral y por escrito mil veces que esta camisa es blanca la gente no es tonta la gente sabe que esta camisa es azul pero José Plasencia lo dijo hasta el cansancio lo repitió que no has leído el documento lo repiten muchas veces que no se bendice la unión solo se bendice no se bendice a la unión solo se bendice a las personas entonces aunque tú repitas mil veces que esta camisa es blanca no por decirlo mil veces la camisa se va a convertir en blanca entonces cuando se están bendiciendo a parejas repito parejas aquí el tema de controversia no son los penitentes en lo individual el tema la controversia es que son parejas y no puedes hablar de una pareja y al mismo tiempo pretender que la unión que los hace pareja no tiene nada que ver según tú pero el documento lo repite sí el documento lo podrá repetir un millón de veces pero en el planeta tierra cuando se trata de las uniones no podemos hablar de una pareja que están unidos a lo civil que están conviviendo teniendo una una vida íntima conferirles una bendición y todavía pretender que no tienen nada que ver con la unión entonces aunque el documento lo repita mil veces es irrelevante porque yo también te puedo repetir mil veces que esta camisa es blanca entonces de nada sirve les digo esto porque he visto que hay gente que batalla con eso y ojalá que alguien que esté escuchando pueda decir es cierto el documento si repite hasta el cansancio que no se está bendiciendo la unión pero es cierto es un buen punto lo que está diciendo este muchacho que no porque tú repitas algo mil veces significa que estás borrando la realidad entonces ahora mi tarea es investigar si es cierto que no puedo separar la unidad que vincula a dos individuos que el documento mismo habla de una bendición de esta pareja si a eso le agregas que son personas del mismo sexo casadas por lo civil con niños adoptados y no se trata del penitente individual que lucha contra ese pecado ahí está está muy claro los quiero mucho recen por mí yo rezaré por ustedes denle like compartan en sus redes sociales y me voy a despedir como siempre lo hago diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen hasta luego hermanos que viva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.